Karate en Acción A veces se hace un poco cuesta arriba De nuevo, muchísimas gracias A esos colaboradores y patrocinantes Vamos a aprovechar que estamos Ya cerrando el año Para hacer la Correspondiente invitación Para aquellos que quieran por supuesto Sumarse a este grupo De colaboradores de Karate en Acción Internacional, recuerda que No necesariamente tienes que estar dentro Del área del Karate, puede estar dentro de cualquier Área de las Artes Marciales Tampoco es necesario que estés Dentro precisamente Como practicante, puede ser también Como espectador, pero quieres Colaborar con esta iniciativa Sabiendo lo importante Que es la promoción y difusión De esta plataforma Que valga la redundancia Solamente Apuesta hacia la promoción y difusión De esta maravillosa Disciplina que son las Artes Marciales Ustedes pueden sumarse, si tienes Un dojo, si tienes una organización Si eres una empresa privada Y quieres colaborar con nosotros No te preocupes Cualquier apoyo Es bienvenido Y siempre será agradecido Súmate a nosotros Como patrocinante o colaborador Karate en Acción Internacional Seguro te lo agradece Retomamos la entrevista Karate en Acción Gracias por ver el video Gracias por ver el video